en esta ocasión vamos a estar hablando de los coleccionables de ham solo una película que a mí la verdad que no me gustó para nada vos me contaste que si te había agradado pero parece que los coleccionables que pasaron por ahí no son tan malos como me pareció la película por lo menos así que vamos a comentar algunas de estas figuras siendo como siempre de lo más barato hasta lo más caro y ya van a ver cosas que hay de coleccionistas pero para comenzar tenemos estas figuras comunes y corriente que se pueden conseguir en walmart tanto en eeuu si vas a una tienda como también por correo a 8 dólares cada una estas que son las más comunes y corrientes que te parecieron están dentro de los estándares de las figuras asequibles de star wars están bonitas están bien para el que le guste la figura clásica no las chiquititas que digo con eso en mente han evolucionado mucho incluso estas versiones más baratas así que están buenas a cómo se ve dentro de las figuras chiquititas tienen el tema del link que nunca funcionó pero nada están buenas es copado más que nada porque como son chiquitas te entran muchas más y respeta mucho más la línea clásica de los 80 si querés los fines de los 70 y los 80 son todas chiquititas así que están bonitas asequibles cualquiera las puede tener lo cual es lo más copado una cosa que no sé si les llamará la atención una vez que busquen información de estas figuras de acción pero pueden encontrar casi todas menos de las de han solo y esto es porque han solo viene tanto con las naves como lo que vos mencionaste el force link 2.0 que es un aparato que te pones en la mano y si lo acercas a estas figuras saca un sonido que también tuvo su controversia porque parece que como dijiste no andaba también y tuvo bastantes problemas pero qué te parece este aparato que sirve no solamente para sacarle a sonidos a las figuras de acción sino también las naves y todas las cosas que tienen que ver con starboard sí bueno el principal funcionamiento de esto es para sacarle plata a la gente lo del sonido viene pues este es por lo que vi del link que me compartiste es una porquería literalmente apenas si le saca a sonido a algunos juguetes alguna que otra frase creo que han solo tenía dos frases y el resto tenían una y la mayoría de los muñecos no tenían ninguna frase tenés que bajarte una aplicación o algo de eso para que digan algo o den algún sonido así que el aparatito este no no me pareció nada bien me pareció un nada supongo que quizás algún niño que quiera hacer que el padre pierda un par de horas frente a la computadora lo puede llegar a disfrutar o si sos súper mega fan y bueno lo tenés que tener nada lo compras lo ponés en la lantería y te olvidás una lástima lo del hansol una lástima que haya que gastar 25 50 o 60 o más dólares para comprar el de han solo que si no no lo tenés es una lástima yo creo que ese es el gran gancho para vender este aparatito que les contamos tuvo su controversia porque sacaron las figuras pero esto no anduvo hasta dos semanas después hay que bajarse un app para que diga más de una frase y en algunos casos no dice ninguna sino y bajar eso te lleva por lo menos una hora y como bien dijiste hay algunos personajes que que tiran frases pero otras son solamente sonidos o sea que creo que esto a no ser por lo de la figura es una pérdida de plata ese es es un choreo no no existe yo como fan si yo fuera a mí me encanta star wars tengo muchísimas cosas de star wars pero no tengo todo no soy completista quizás de otro tipo de colecciones la de star wars tengo de todas una y con eso ya quedo contento esta no la tendría jamás jamás porque literalmente no funciona o funciona mal o requiere tanto trabajo que mejor dicho el muñeco lo tiras por la ventana antes de hacerlo funcionar bueno la verdad que este esto creo que es parte de la conspiración que yo decía que estaban tratando de hacer la película de han solo mal a propósito si hubiera sabido esto al momento de hacer el vídeo que como también dijiste vos a mí no me pareció tan mal pero bueno todo bien la figura por lo bueno si son mal ahí estamos de acuerdo subiendo un poquito de lo que tiene que ver con el precio nos vamos al black series que esta es una colección de un poquito más alta calidad a la vez de que los muñequitos son un poquito más grandes ya que los que les hablamos primero miden más o menos 10 centímetros y estos miden más o menos a 15 a un precio de 14 dólares cada una a vos tenés una por ahí y también digo ya conoces esto como conoces todo lo que tiene que ver con coleccionables que te parece esta serie específicamente y la serie negra acá tengo como dijiste vos yo miro para el costado tengo mi cámara es en mi opinión es la más copada de todas en un en un promedio costo el producto final que recibís me parece ser más copado tiene una es un tamaño que es el tamaño que tienen casi todas las figuras de acción de todo lo que uno puede llegar a coleccionar excepto los clásicos de star wars o de joker en chiquitos pero estas son las más lindas no son terriblemente caras son bastante accesibles vienen con un montón de cosas en este caso vienen con la mochila con los rifles con todo y las de las películas solos también están buenas vienen con esto me parece que son las más copadas son más detalladas son más articuladas tienen más accesorios los personajes y no necesitan hacer ruiditos creo que está también tienen ruido el costo es más o menos 14 dólares dependiendo de dónde lo compres 14 dólares en walmart por lo general todo vale mucho más en la tienda de disney creo que está en la tienda de disney valía 26 para que tengan una idea todo lo que lo que hablamos recién todo lo que vas a si vas a disney o si vas a disney hollywood studio si vas a los parques es lo más caro en walmart lo vas a pagar el 14 mango en un negocio disney lo vas a pagar 20 20 y pico y en en los parques vas a pagar los 20 largos este o quizás más porque estás ahí lo estás comprando ahí pero bueno si lo vas a comprar en cualquier lugar normal es lo quizás la es la más fácil de conseguir de todas maneras es el precio incluso están más baratos que si vas a walmart te compras las últimas figuras que tienen una edición muy parecida de marvel porque bueno ya que marvel es de disney están alineando un montón de cosas que la nueva línea legends de marvel diesel año y es una caja así negra igual también y valen hasta 20 dólares en walmart depende de qué compres así que y algunos más todavía así que están ahí yo creo que igual el producto final está vale la pena pagadín seguimos el caminito con las figuras de lego que fuiste muy amable venir a walmart a sacar fotos y tenemos las de dos a uno es el auto este volador de han solo el principio de la película que viene con cuatro figuras más allá de que dos son estos perros que es un plástico no mucho más que eso a un precio de 39 dólares y también el casa imperial o tie fighter que viene con cuatro figuras de los malos a 70 dólares qué opinas de estas opciones nada son 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 lindos son me encanta jugar con lego mucho con mis hijos están preciosos y son como siempre un robo son carísimos este todo lo que que soy yo lego y si a eso le metes una franquicia encima vale una fortuna lo hablamos recién los destroyers valen una luca luca y pico te querés comprar un niño un falcon vas a pagar 500 dólares o más es decir todo todo lo que sea dos franquicias mezcladas es decir una de esas con lego es muy caro a mí no me parece que valga la pena para eso me compro el muñeco que está mucho mejor detallado y es más barato si no soy fan de lego nada cómpratelo pero me parece que no vale la pena claro yo yo dentro de estas opciones vi un milenio un falcon de lego que estaba a 1200 dólares en eeuu si se lo llega a comprar tres mil hay varias versiones si vas a comprarlo a lego por la otra vez me fui con mi familia el parque de lego esos más caros todavía este y siempre te hacen el truquito por ejemplo yo si querés comprar a los personajes de los superhéroes tenés que comprarlos con un set también no te lo venden solos este me lo tuve que comprar en forma de llavero que tengo un montón ahí porque si lo querés solo no podés comprar el paquete completo en mi opinión nada de ser muy 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 fan de lego para sacar tanta plata para comprar algo que aparte va a pasar horas armando lo no sé si quizás te gusta armar maquetas y pintar estatuas quizás esa sea tu onda pero bueno no sé yo a mí me parece son muy caros si fueran más baratos quizás tuviera algunos pero no a mí la verdad que no me importa tanto el precio sino que por lo general todas estas figuras de lego son tan lego que tenés que ser primero fan de lego y después fan de lo que te vayas a comprar o sea tanto con star wars o como con cualquier otra película entonces a mi gusto por lo menos prefiero las figuras que son más parecidas a los personajes de la película y no tan esto que son casi todas las cosas iguales más allá de que está este si como vos decís si sos alguien que te gusta armar cosas y eso capaz que ahí te sacan las ganas si yo me gusta jugar con eso pero bueno cuando le regalan a mis hijos para los cumpleaños juego con ellos si no no si seguimos con el milenium falcon este que es específicamente el que salió en solo a un precio de 24 dólares que tiene como novedad esto de que se le sale la trompa el skate pod el pod escape que tiene en el frente que creo que le agregaron esto para poder venderlo en forma diferente porque si no todo el mundo creo que el que lo quería tener ya lo tenía pero como que por lo menos esta versión se me hace muy para niños no sí bueno esa versión de milenium falcon es más para niños hay también milenium falcons basados en la película de han solo más para el coleccionista adulto que obviamente son muchísimos más caros a obviamente el tema del skate pod eso es simplemente para modificar el milenium falcon porque todo el mundo tiene siete milenium falcon en la casa no te ibas a comprar otro porque sí entonces le cambiaron los colores que te decía recién me parece que si lo ves de lejos parece arturito los mismos colores que arturito tiene entre el gris y el azul y el skate pod nada se ve copado de milenium falcon pero es simplemente para que se vea distinto y vender otra nave no sé si me compraría el de 25 dólares probablemente buscar algo más 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 coleccionable como estos algo yo te iba a decir que te lo mostrase grandote tuyo si esto se abre se meten los muñecos adentro vienen con sonidos y luces a esta es la versión star wars saga que salieron unas cuantas naves creo que las tengo creo que las tengo todas y de ese tamaño me gustan un poco más tienen súper detalles y lanzan algunos misiles de plástico para que nos dé como referencia qué medidas tiene ese milenium falcon este milenium falcon va la verdad que nunca lo medí pero te puedo decir que si esto debe tener en pulgadas esto debe tener unas 20 pulgadas que son como 40 y 50 centímetros 40 y pico de centímetros por 60 centímetros más o menos 60 y pico no ya pienso en pulgadas perdón y no tengo ningún método casi me he dicho lo medía con tiempo pero es bastante grande como verán si quieren me pongo a poner acá es bastante obviamente hay más grande no te puedes comprar el que es así y este específicamente cuánto vale es bueno esto es una edición que ya salió hace unos cuantos años si lo querés buscar olvídalo voy a tener que sacar la tarjeta de crédito pero pero cuando lo compré no valía mucho voy a ver no es que 75 dólares ponele pero bueno ahora bueno incluso si compras la nueva edición que aparece quizás en la en episodio 8 también andan por esa plata y para ahí para arriba te compras los ATAT valen 300 dólares los que caminan más todavía este pero bueno estas ediciones ya son viejas entonces si las tenés completas yo por suerte las tengo completas suben de precios rápidamente pacatin y si quieren comprar si cosas como esas que son un poco más para coleccionistas la mejor opción es ebay o hay algún otro lugar donde sea más adquisitivo yo iría si ebay ebay sería lo mejor porque en ebay no solamente tenés un montón de gente que vende cosas de parte de su colección sino que hay muchísima gente que tiene su negocio de esto a la calle muchos y aparte tienen su negocio en ebay entonces las opciones son más que nada infinitas está establecido ya hace mucho puedes buscarlo por supuesto en amazon amazon en muchos de estos aspectos suele ser más caro porque es más el coleccionista que está vendiendo su millenium falcon que capaz quiero mucho y lo tiene que vender este faja con el precio pero en ebay usualmente lo vas a conseguir porque hay muchos vendedores muchos comerciantes vendiéndolos muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine si así lo desean podrán suscribirse darnos un me gusta acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película ¡Gracias por ver el video!